¡Venga acá, venga acá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira, mira! ¡Auñelo, auñelo! ¡Auñelo, auñelo! ¡Auñelo! ¡Auñelo, auñelo! ¡Auñelo! ¡Bien! ¡Auñelo, auñelo! ¡Gracias pero está bien! ¡Vamos! ¡Gracias para a la mesa! ¡No te trabajan los malos! ¡No te trabajan los malos! ¡Trabajan, patrón! ¡Arguen, arguen, carajo! ¡Eh! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sofre vena! ¡Viva la gente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!